Hace mucho tiempo que tenemos esta rivalidad, una batalla que se libra año tras año en búsqueda de ser el líder en ventas. Si, esta batalla entre AMD e Intel, así como tenemos entre Naruto y Dragon Ball, es la que nos brinda a nosotros, como consumidores finales, un producto de mejor calidad, con menores consumos, mayor rendimiento, que nos permitan trabajar de mejor forma o simplemente correr de manera más fluida a nuestros títulos preferidos. Pero este año la cosa cambia un poquito. Mi nombre es Dani y yo soy Gary y este es un nuevo video Eclipse. Esta vez Intel nos trae una nueva serie de procesadores, con la misma arquitectura que el año pasado, pero con una reversión, mejores frecuencias, menor consumo, están un poco más pulidos. Aumentaron hasta un 30% en la potencia multinúcleo y hasta un 15% en la potencia single core. Suman también el doble de núcleos en i7s e i9s y hasta 4 núcleos en sus ramas más bajas. Pero ojo, esta suma de núcleos es únicamente de núcleos de eficiencia, por ende no vamos a ver una mejora en el IPC, que es la potencia mononúcleo. Eso sí, nos dan un salto muy importante para quienes usen los procesadores para tareas multinúcleos. Un golazo para los que hacemos edits, renders, golazo para nosotros. Pero para Bra Bra, no todo lo que parece. Tenemos una contraparte mala también. Al aumentar la cantidad de núcleos, aumenta la demanda energética. Esto significa mayores temperaturas, un mayor consumo, necesitamos una fuente un poco más potente y vamos a necesitar también una refrigeración acorde al procesador, si no queremos tener un parripollo arriba del escritorio. No tenemos confirmado todavía ni la fecha de salida ni los precios de los mismos, pero se rumorea y se estima que va a haber más o menos una diferencia de unos 100 dólares en lo que respecta a la generación anterior y la nueva Raptor Lake. Esta suba de precios se vio muy influenciada también por la baja de ventas del último trimestre de este año. ¿Qué piensan de esto? Déjenlo abajo en los comentarios que queremos saber su opinión. Por su parte, AMD cambia el socket AM4 al AM5 después de 5 años. Y ahora sí tenemos que cambiar la motherboard si es que queremos actualizarnos a la flamante generación de la serie 7000 de Ryzen. Y es que cambiamos el tipo de socket de PGA a LGA, como lo hace Intel. O sea, ya no vamos a tener los pines en el CPU, sino que lo vamos a tener en la motherboard. Pero este cambio no es que lo hicieron porque les dio la gana así porque quisieron, sino es que para poder implementar las nuevas tecnologías como la DDR5 de la memoria RAM, que es la última que hay, y aumenta un montón sus frecuencias. Y además, para implementar el PCI Express 5.0, recordemos que es la primera vez que se va a usar en AMD y en cualquier otra marca, y dobla el ancho de banda del PCI Express 4.0. Básicamente una locura. Pero seguramente el cambio más importante es la nueva arquitectura Zen 4, que nos implementa una litografía de 5 nanómetros. Y básicamente mejora todo. Mejora el rendimiento, mejora el consumo, mejora las temperaturas, mejora las frecuencias. O sea, vamos a poder ver incluso frecuencias de hasta 5.5 GHz de boost. O sea, de stop, sin ningún tipo de overclock. En promedio tendríamos un 10% de mejora en el rendimiento. Pero en el multinúcleo tendríamos hasta 35% de mejora. Te gustó ese numerito, ¿no? Un buen numerito, ¿eh? Pero casi siempre lo que más nos importa de AMD son las APU, las gráficas integradas. Porque además, ahora van a implementar la tecnología RDNA 2, la misma que usan en sus tarjetas gráficas de Radeon. Y con esta novedad sí que se nos viene una gorda por parte de AMD para esta nueva generación. Porque ya sabemos la potencia a las que nos tiene acostumbrado AMD con sus gráficas integradas. Y para que vean un poco lo que son los números, les dejamos esta gráfica donde se comparan los procesadores serie 7000 con sus modelos de la generación pasada. Los núcleos acá no cambian, pero los nanómetros sí y las frecuencias dan un gran salto. Por su parte, las motherboards van a ver sus precios bastante incrementados, ya que no contamos con la gama de entrada, sino que arrancamos ya en la gama media. Como sería la B650 pasando de precios de unos 18.000 a 40.000 pesos más o menos. Y bueno, esta sería la información que tenemos hasta ahora de las nuevas generaciones y la comparativa. Bueno, en conclusión, nosotros creemos que AM5 es una muy buena plataforma. Es la cena que habría que apostar. Va a tener mucha longevidad. Probablemente va a ser un socket que se mantenga de acá a 3-4 años. Y viene con todas las tecnologías nuevas. Tenemos DDR5, PCI Express 5.0. Viene con chipset renovados. La verdad que es muy buena por donde se lo mire. Si bien es un tanto más caro que Intel, es una muy buena inversión. Claro, si tenemos para invertir bastante, apostaríamos por eso. Porque Intel tiene muy buenas potencias, pero eleva sus temperaturas. Aunque en precio total de lo que sería una plataforma a base de Intel, es más económico. Porque ahora tenemos que gastar más en RAM, más en Mothers. Y ya no es tan calidad-precio como lo era antes, pero sigue siendo una gran elección. Y bueno, este sería el video del día de hoy con una comparativa entre las nuevas generaciones. Recordemos que no ha sido presentado oficialmente Intel y muy pronto lo va a hacer. Así que probablemente volvamos con un video más completo con esta información. Cuando ya tengamos toda la información confirmada por parte de ambas marcas. Incluso cuando ya estén a la venta. Esperamos que les haya gustado este video, que los haya entretenido, que los haya informado. Que es lo más importante. Y si es así, déjenos un like. Suscríbanse a este canal para que estén atentos a los nuevos videos. Y vamos a estar dejando por acá nuestras redes sociales. Que probablemente ya tengamos activo un sorteito. Así que no se olviden de pasarse por ahí. También tenemos otro tipo de contenido que subimos. No se lo pierdan. Es muy bueno. También nos pueden seguir en Twitch, donde hacemos stream. Jugamos con ustedes. Y hacemos torneos con más premios. Siempre les estamos regalando cositas, como a ellos les gusta. Nunca fallamos. Así que gracias por acompañarnos en este video. Nos vemos en la próxima. Y recuerden siempre seguir desafiando la tecnología. ¡Gracias!